Hola, mi nombre es Giancarlo, soy barbero y hace nueve años comencé este oficio gracias a mi madre que fue la inspiración para empezar con este oficio aparte de eso, me gusta mucho la música En la calle todo el tiempo todos miran celular ¿Qué pasa? Es un mundo donde se quieren matar Las pistolas en la calle suenan como ratatán Los chamacos ya no quieren trabajar No sé qué es lo que pasa, que no me quieren escuchar Me gusta mucho el rap, más que todo el rap Me dedico al freestyler hace aproximadamente seis años Esto se dio de casualidad Caminaba por el parque central de Heredia Y yo veía que los muchachos estaban en batallas de rap Y me mostré interesado por eso Y empecé a integrarme, integrarme poco a poco, a tomar práctica Empecé a practicar Y esa práctica me hizo ser hoy la persona que soy Esto va para mis amigos de Informe 11 que siempre me representan Para Ginés y Charlin que a mí me están escuchando Y todo el mundo dice que están controlando ¿Qué está pasando? A mí me están escuchando Los parlantes se están reventando Dicen que soy como una locomotora Muchas veces me decían que yo hablaba como Lora Está solito Siempre ha sido mi peluquero de confianza acá en Río Frío Y aquí venimos a cada rato a que nos haga el corte de rigor El rapero está solo, hay que oírlo nada más Para que usted vea la calidad de voz que se maneja este chiquillo Valle de sombre, de muerte, perdición Los chamacos en la calle que no tienen otra opción Cortando pelo me hice de solo un camino Por eso mi compadre es que solo es que lo sigo Le doy gracias a Dios por todo lo que él me ha dado Por muchas de mis cosas que solo a mí me han pasado No hacer lo mismo que se hace ahorita actualmente Que por unas monedas la gente asesina O por unas monedas la gente busca vender drogas y esas cosas Hay opciones diferentes Y realmente me gustaría que los jóvenes de ahora Consideren tomar esto como una opción Como una opción para su desahogo Como una opción para sentirse bien En la cual ellos puedan desahogar mediante un lápiz y un papel Todos esos sentimientos reprimidos que tienen Así como yo lo hice en algún día Decirle a toda la juventud de Costa Rica principalmente Que hay caminos diferentes que buscar Giancarlo quien es vecino de Río Frío de Horquetas de Sarapiquí Tiene sin duda una gran habilidad La cual es componer improvisando Con mi gente de Informe 11 estamos escuchando Yo no sé qué es lo que está pasando Pero igual de todos modos seguimos cantando Entonces es algo como inmediato Como yo observo la cámara, veo el micrófono, conjuego las letras Y lo que hago es cantar nada más Sigo persiguiendo mis sueños, no tengo otra opción Para ver si mi mamá se siente orgullosa algún día Tocaré las melodías sinfonías No me importa lo que tenga que pasar ese día Después de varios años de caminar en calle No teniendo dirección Mi mamá me dio la gran idea de compartir este talento En la calle me han golpeado pero me he levantado igual de todos modos Mi compa que es lo que ha pasado Es un ejemplo, bendición Tengo dos chamacos que todo el tiempo siguen mi visión Hubo mucho sufrimiento de por medio del camino Pero en medio del camino Dios ha sido presente Han llegado personas a mi vida a cambiar las cosas Personas que me apoyaron en mi proceso de barbería Y principalmente mis hijos que fueron mi mayor inspiración Para seguir en este camino Lo que yo ando buscando es darme una oportunidad De que la gente escuche un mensaje diferente El rap es algo de conciencia El rap es algo de cultura La tormenta pasará El micrófono aquí está Con los compas aquí Entrevistando la verdad Cortándole el pelo al caballero presente Por eso me decían que antes yo era un delincuente Cortándole el pelo al caballero presente Cortándole el pelo al caballero presente Cortándole el pelo al caballero presente